Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Judith González, tengo 18 años de edad y estoy muy orgullosa de representar a mi estado, Nuevo León. El turismo, segunda opción para el desarrollo socioeconómico del país. Es una actividad que reúne múltiples manifestaciones. Requiere de atención oportuna y constante en todas sus actividades. En México contamos con atractivos turísticos implementados a la categoría de cualquier país del mundo. Gracias a eso tenemos la competencia para cualquiera de estos países. También contamos con atractivos como son naturales, históricos, culturales, folclor y sobre todo nuestra gente. Todo esto coloca a México en el nuevo potencial turístico internacional. Nuevo León, el estado que represento con sus 51 municipios, le espera. Vengan y conozcan un nuevo destino turístico. Vengan que en Nuevo León hay mucho que conocer. Muchas gracias. Y represento con gran felicidad a mi estado de Morelos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Eugenia González González. Tengo 21 años y represento al hermoso estado de San Luis Potosí. Gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto que todos ustedes compartan con nosotros estos momentos de los cuales estamos disfrutando. Mi nombre es Judith González. Tengo 18 años de edad. Y vengo representando orgullosamente mi estado, el estado de Nuevo León. Gracias. Atención, queridos amigos. Enseguida voy a tener el gusto, el honor de presentar para ustedes a los señores y las señoras integrantes del jurado. Agradeciendo a nombre del comité organizador su valiosa... Su nombre es Irma Julieta Aguirre Laredo y tiene 20 años de edad. Muchas gracias. La señorita Turismo, Distrito Federal. Su nombre es Eréndira Arriaga Álvarez y tiene 19 años. Gracias. La señorita Turismo Durango, Leticia Sáenz Martínez, de 18 años de edad. Muchas gracias. Televisa, transmitiendo desde la Ciudad de México, el concurso señorita Turismo México... ...donde grupos venidos de distintos rincones de la República Mexicana... ...concurren para apoyar a las representantes y de esa manera, pues, demostrarles que están con ellas, que no obstante que están lejos de su provincia... ...la provincia ha venido a la capital para darle su apoyo a varias de las señoritas que hoy compiten. Y vamos a recibir en esta segunda etapa, en traje de baño, a la señorita Turismo del Estado de México. Meisí Angélica Silva González, de 20 años de edad. Muchas gracias, muy amable. La señorita Turismo Guanajuato. Es Lourdes Guadalupe Castillo Lozano y tiene 22 años de edad. Muchas gracias. Me pide el señor director que se fijen en la marca para que nuestras cámaras puedan llevar muy bien su imagen... ...bien iluminada a los hogares que son tan amables en recibirnos. Y aquí está ya la señorita Turismo Guerrero. Su nombre es Marisol Robles Peña y tiene 19 años. Muchas gracias, muy amable. La señorita Turismo Hidalgo. Es Raquel Romero Sánchez y tiene 21 años de edad. Muchas gracias, muy amable. La señorita Turismo Jalisco. María Élida de la Torre Ceja, con 17 años de edad. Muchas gracias. La señorita Turismo Michoacán. Su nombre es Sharon Elizabeth de la Lama y tiene 18 años de edad. Gracias, muy amable. La señorita Turismo Morelos. Su nombre es Iraíz Flores López y cuenta con 19 años. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Señorita Turismo Nayarit. Su nombre es Silvia Durán Ruiz y tiene 20 años. Muchas gracias. Recibimos a la señorita Turismo Nuevo León. Su nombre es Judith Grace González Hinks y tiene 18 años. Muchas gracias. Tiene enseguida la señorita Turismo Oaxaca. Su nombre es Zayda Aidey Llanjo Enríquez. Su nombre es Santa Iñiguez Ricaño y tiene 21 años. Gracias. La señorita Turismo Quintana Roo. Su nombre es Cecilia Rodríguez Miramón y tiene 20 años. Muchas gracias. La señorita Turismo San Luis Potosí. Su nombre es Beatriz Eugenia González y tiene 21 años. Muchas gracias. Señorita Turismo Sinaloa. Su nombre es Georgina Reyes Guerra. Tiene 17 años. Gracias. Señorita Turismo Sonora. Señorita Turismo Sonora. La señorita es Lourdes Escalante del Águila y tiene 17 años. Muchas gracias. Recibimos a la señorita Turismo Tabasco. Su nombre es María Eugenia Lamilla Murillo y tiene 18 años de edad. Muchas gracias. Enseguida la señorita Turismo Tamaulipas. Su nombre es Doris Pondián Espinosa, tiene 18 años de edad. Gracias. La señorita Turismo Tlaxcala. Su nombre es Matilde Rosalía Pérez Ruiz Angulo. Tiene 17 años. La señorita Turismo Veracruz. Gracias. La señorita Turismo Veracruz. Su nombre, Rosa Isabel Morales Armenta y tiene 21 años. Gracias. La señorita Turismo Yucatán. Su nombre es María Fabiola Torres Arlat y tiene 20 años de edad. Muchas gracias. Y finalmente la señorita Turismo Zacatecas. Su nombre es María Teresa Ibáñez Rivera y tiene 17 años. Muchas gracias. Alapa Veracruz, 21 años de edad. Señorita Turismo Baja California Sur, Alicia Aguirre Ballesteros, nacida en Ciudad Constitución, Baja California Sur. La número 3. La número 3. Señorita Turismo Michoacán, Sharon Elizabeth de la Lama Oñate, nacida en Uruapan, Michoacán. La número 4. La número 4. Señorita Turismo Sonora, Lourdes Escalante del Águila, nacida en Ciudad Obregón, Sonora. La número 5. Señorita Turismo Yucatán, María Fabiola Torres Arlat, nacida en Mérida, Yucatán. La número 6. Señorita Turismo Jalisco, élida de la Torre Ceja, nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco. La número 7. Señorita Turismo Sinaloa, señorita Georgina Reyes Guerra, nacida en Mazatlán, Sinaloa. La número 8. Señorita Turismo Baja California Norte, Laura Yolanda González Aguirre. La número 9. Señorita Turismo Campeche, Sonia Castilla Treviño, 21 años de edad. La número 10. Señorita Turismo Tabasco, María Eugenia Lamilla Murillo, nacida en Comalcalco, Tabasco. La número 11. Señorita Turismo Tamaulipas, Doris Pombián Espinosa, 18 años de edad. Y finalmente la número 12. Señorita Turismo Nuevo León, Judith Grace González Ginks, nacida en Monterrey, Nuevo León, 18 años de edad. Ellas son las 12 semifinalistas. Vendremos a hacer una prueba de conocimiento para que califique el jurado y nos entregue a las 5 finalistas de este certamen. Años de edad. Qué barbaridad. La estamos haciendo de emoción. Óscar Atié entregará su flor. A ver a quién le corresponde, Óscar. Señorita Turismo Tamaulipas, Doris Pombián Espinosa, de 18 años de edad. Tenemos cuatro semifinalistas. Vamos a ver cómo están sufriendo todas, pobrecitas. Mejor ya que venga nuevamente José Roberto y despeje la incógnita de quién es la quinta finalista del certamen Señorita Turismo México. Señorita Turismo Nuevo León, Judith Grace González Ginks, de 18 años de edad. Aquí tenemos a las 5 finalistas. Señorita Turismo Yucatán, María Fabiola Torres Arlat. Señorita Turismo Tabasco, María Eugenia Lamilla Murillo. Señorita Turismo Baja California Norte, Laura Yolanda González Aguirre. Señorita Turismo Tamaulipas, Doris Pombián Espinosa. Y la señorita Turismo Nuevo León, Judith Grace González Ginks de Monterrey, Nuevo León. Ellas son las 5 finalistas. A fin de que los señores del jurado puedan precisar su votación, tenemos nuevamente una pregunta ahora de tema turístico para cada una de ellas. Así que comenzaremos con la señorita Turismo Yucatán. ¿Nos quieres hablar algo acerca de lo que tú consideres de la hospitalidad del pueblo mexicano hacia los visitantes? Claro que sí, con mucho gusto. Yo considero que la hospitalidad del pueblo mexicano para con los visitantes es excelente, ya que todos nosotros somos sonrientes, somos amables, somos tan hospitalarios con todos ellos, que yo creo que en México encuentran lo más grato, lo más sensible. Yo creo que es magnífico que el que cuando ellos lleguen a nuestra tierra, nosotros nos brindemos, nos ofrezcamos hacia ellos, transmitiéndoles nuestras riquezas con tantas bellezas naturales e historia que tenemos en nuestro país, Raúl. Muchas gracias por su opinión. ¿Quieres pasar al final de la fila, si eres tan amable? Para preguntarle a la señorita Turismo del estado de Tabasco, si eres tan amable de decirnos, ¿cuál crees tú que sea el estado que tenga mayores riquezas históricas que ofrecerle a nuestros visitantes? Bien, pues yo creo, más que nada, México con Teotihuacán, con toda su historia, o sea, aquí el estado de México, que tiene muchísima historia con Teotihuacán, también en Tabasco hay mucho, que vendría a ser, por ejemplo, desde las ruinas mayas de Comalcalco, desde los Olmecas, después los mayas, y más adelante la independencia, y no sé, de verdad, hay muchísimo, tiene muchísima historia. Muchas gracias por su participación. A la señorita Turismo. La señorita Turismo de Baja California Norte. ¿Conoces tú cuáles son los principales desarrollos turísticos con los que cuenta México actualmente? Claro que sí, Raúl. El gobierno del estado, el gobierno federal, ha designado un mayor presupuesto para la creación de desarrollos turísticos como son el desarrollo Cancún, que se encuentra en el estado de Quintana Roo, el desarrollo de Iztapán, Cihuatanejo, que se encuentra en el estado de Guerrero, y el de Loreto, Nopolo, que se encuentra en el bello estado de Baja California Sur. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. ¡Viva Tamaulipas! Le preguntaremos a la señorita Tamaulipas, aparte de lo ya mencionado, ¿cuáles crees que sean los principales atractivos turísticos que ofrece en nuestro país? Los principales atractivos turísticos son los naturales, en primer lugar. También contamos con las artesanías, también contamos con las bellas artes, las zonas arqueológicas, contamos con muchísimo turismo aquí en todo México, y además también tenemos muchísimo que ver en todo México en el aspecto de las artesanías, del folclor, porque aquí en México hay muchísimo de todo, tiene muchísimo que ver. Muchas gracias. Finalmente la pregunta a la señorita Nuevo León, ¿cuál cree que sea el tipo de mujer más representativa de la mujer mexicana para participar en un certamen internacional? Indudablemente la mujer mexicana debe tener rasgos internacionales, ya que después de nuestra colonización, los franceses, los españoles, nos dejaron huella de sí en nuestras mujeres mexicanas. Creo que una mujer que pueda representar a México debe tener el orgullo... que va a representar a su país en el certamen de Miss Universo el próximo 20 de julio. Un aplauso cariñoso para ellas y son tan amados. Un verdadero agasajo para los compañeros fotógrafos. Tener a Miss USA, Kim Silvery. Recibe flores de un admirador espontáneo, aquí entre el público asistente al Auditorio Nacional, desde donde transmitimos en vivo y en directo para la República Mexicana y para la Red Univision en los Estados Unidos. Muchas flores. Muestra de la hospitalidad y de la galantería del Caballero Mexicano para la señorita de Estados Unidos. Después tendrán que traducirle los piropos que le dicen en español. Mientras ella recibe flores y piropos en la pasarela, vamos a llamar a esta escena quien ostenta hasta este momento el título de la mujer más bella del mundo. Vamos a recibir a Miss Universo, Shawn Gederle, la señorita Universo en escena. El aplauso cariñoso para ella. Ahí la quieren con flores para Miss Universo, y también placas fotográficas que son impresas por un gran número de fotógrafos. Mañana verán esas fotografías en los principales periódicos de la República Mexicana. Está bien admirarla, pero siente bonito también que le aplaudamos a Miss Universo. Una manera cálida de manifestar la admiración hacia una mujer. Queridos amigos, en su último enfrentamiento, más que el último saludo al público mexicano en su calidad de señorita Turismo 1980, viene a despedirse de nosotros antes de entregar también su corona como señorita Latinoamérica el próximo mes de octubre allá en Las Hadas, pero hoy entrega el título de señorita Turismo al fundirse los dos certámenes en uno solo, señorita Turismo y señorita México. Tiene la señorita Turismo 1980, Ana María García Gamboa para quien pido el aplauso de ustedes. Ella representó al estado de Yucatán en el certamen señorita Turismo que se efectuó el año pasado. Dicen que no hay plazo que no se cumpla. Y el mío, como señorita Turismo Nacional, se cumple hoy. Despedirse es siempre melancólico. Nos entristece despedirnos sin conocer exactamente las razones de ellos. A veces nos entristecemos irrazonablemente, pero hoy que se trata de decirle adiós a un grupo de buenos amigos, a personas que nos han ayudado, a públicos que nos han alentado, y sobre todo, decirle adiós a la representación del turismo de un país tan grandioso, cuanto noble como el nuestro, comprenderán que tengo razones de sobra para entristecerme, ponerme melancólica, y especialmente para agradecer a todos ustedes las oportunidades de este maravilloso año de mi vida. Espero que mi labor desarrollada en pro del turismo para México haya colaborado en algo al esfuerzo que están realizando todas las dependencias, tanto privadas como gubernamentales. Ser señorita Turismo está mucho más allá que llevar una banda y una corona. Hay momentos alegres, y momentos difíciles también que hay que aprender a superar. Por eso a ti, futura señorita Turismo México 1981, te deseo mucho éxito durante tu reinado, y como consejo te digo, antes que nada, primero está, llevar con profundo orgullo a todo el mundo en tu banda representativa, un bello nombre bordado en letras doradas. México. Estas fueron las palabras de despedida de Ana María García Gamboa, señorita Turismo 1980, y el aplauso de la amable concurrencia para esta linda y talentosa mujer mexicana, que todavía ostenta el título de señorita Latinoamérica, el cual entregará en las hadas, repito, el día 18 de octubre próximo. Y tenemos ya con nosotros también para despedirse de todos ustedes, habiendo hecho un brillantísimo papel, quien con la representación de Sonora, ganó el título de señorita México el año pasado, en este mismo escenario. Ana Patricia Núñez, señorita México 1980. Todas las cosas nacen, se desarrollan y terminan. Hoy termina una etapa de mi vida que estuvo llena de retos, de dificultades, de lucha continua, pero también llena de satisfacciones y de cosas hermosas, a las cuales me enfrenté con coraje y decisión para cumplir un sueño, una ilusión, una meta. Los tiempos cambiaron. Hace poco era yo una chica que con mi uniforme escolar, mis libros y mis tenis, recorría las calles de mi hermosa tierra, San Luis Río Colorado. Esta noche representa para mí la culminación de ese sueño, de esa ilusión, de esa meta. Me siento satisfecha y segura de poder enfrentar con mayor fuerza y valor a los objetivos que ya me he trazado. Gracias, mi Dios, por haber puesto en mi camino a tantas personas valiosas y bondadosas, que me ayudaron y me aconsejaron en todo momento. También hubo gentes indiferentes de las que aprendí mucho y, sobre todo, que me enseñaron a conocer más a mis semejantes, a quererles, a entregarles afecto y amistad o, cuando menos, una sonrisa. A los honorenses, mi agradecimiento por el gran apoyo que dieron a esta etapa especial de mi vida. Le pido a la vida que me imponga nuevos retos y me brinde la oportunidad de que esa persona continúe recorriendo este nuevo camino que ante mí se presenta con su amor, su comprensión y su apoyo. Mi reconocimiento a aquellos que han sido mi mayor ejemplo, mis mejores maestros. Me siento muy orgullosa de ser de ustedes. Gracias, papá. Que Dios los bendiga a todos. Muy sentidas palabras de la señorita Ana Patricia Núñez, señorita México, 1980, quien se va a Londres a perfeccionar sus conocimientos de idiomas y a su regreso la tendremos integrada al equipo Televisa en el cuerpo de animación también de Siempre en Domingo. Esa es la buena noticia que les tenemos para todos ustedes. El primer lugar con cinco votos fue para la señorita Turismo Tamaulipas, Torres Pombián Espinosa, de 18 años de edad. Gana el segundo lugar y lo recibe el premio de la señorita Turismo de la señorita México, 1980. Y la primera señorita Turismo México de la historia, la señorita Turismo Nuevo León, Judit Grace González Hicks, con diez votos, ganadora del primer lugar de este certamen. Diez votos ofocaron los integrantes del jurado. Vamos a tratar, si quieren, por favor, acá recibe las felicitaciones. Y la corona, la corona dispuesta por la señorita México y el cetro otorgado por la señorita Turismo, 1980. Si quieren venir hacia acá, por favor, para que podamos estar cerca de nuestras cámaras. Y podamos recoger las primeras impresiones de la señorita Turismo Nuevo León, nueva señorita Turismo México, 1980. ¿Te quieres decir algo? Muchas gracias, se lo agradezco a todo y más principalmente a mi estado, Nuevo León. Gracias. ¿Les quieren decir algo en particular, Pati? Bueno, que le deseo, y por favor les pido a ustedes que la apoyen tanto como me apoyaron a mí, que le vaya tan bien y se sienta tan contenta como yo estuve. Las palabras de la señorita Turismo. Yo te digo como consejo, como te dije hace un ratito, que antes que nada, primero está poner en alto el nombre de México, con mucho orgullo. Señores, voy a pedir un aplauso cariñoso para la señorita Turismo México, 1981, que ha hecho un papel muy brillante, ha tenido un desarrollo muy profundo dentro de este certamen, que hemos estado llevando a ustedes a través de Televisa por el Canal 12 en la República Mexicana, y a través de la red Univision allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Damos las gracias a Miss USA por habernos acompañado en esta transmisión, y a Miss Universo también. Estaremos presentes cuando ella entregue su corona. Le deseamos mucha suerte, mucha suerte en la entrega que le haremos. Es el padre de la afortunada señorita Turismo. Yo sí quisiera recoger sus impresiones. En este momento que su hija ha tenido un desempeño y una competencia tan grande. Véngase para que nuestras cámaras nos puedan ver, nos puedan captar, y podamos conocer su opinión de ustedes como padre de familia. Únicamente, muchas gracias a todo el mundo. Sabíamos desde el principio que era la ganadora. Nos va a representar dignamente porque está preparada para ello. Muchas gracias. Le deseo mucho éxito. Gracias por la confianza otorgada al comité organizador de permitir que su hija participe, como lo hizo con tanta brillantez. Muy amable. Acá, los compañeros de la prensa. Algo que pocas veces alcanzamos a presentar para el público televidente en este concurso, que es lo que ocurre inmediatamente después del mismo. Queremos agradecer también al señor Harold Glasser, director y presidente de Miss Universo, que nos haya hecho el honor de acompañarnos en esta jornada, que haya podido avalar con su presencia también la organización que se tiene en México para la realización de este concurso. Nos vemos en Nueva York. Muchas gracias, Harold, por acompañarnos. Muchas gracias a las personalidades, al señor ingeniero Pedro Alegría también, que con su apoyo ha hecho posible también esta fusión de este concurso y desde luego públicamente nuestro reconocimiento a la doctora Rosaluz Alegría, quien también con un sentido muy femenino y un deseo de promover a México tuvo la brillante idea de poder fundir los dos certámenes en uno solo y obtener los resultados que estamos viendo esta noche por aquí. Muy agradecido por su presencia y ustedes, su distinguida esposa, y nuestro respeto a la doctora Rosaluz Alegría. Don Carlos Guerrero, 30 años haciendo este concurso también. Muy bien, muy contento, se ve satisfecho también de los resultados obtenidos este día. A don Jan Bertelot, patrocinador también en el Camino Real, que ha hecho posible también hospedarlas a las señoritas, que les podamos atender como ellas se merecen, con la hospitalidad tradicional también de su hotel. Muchas gracias, señor Bertelot, y a Chip Patiño, mexicana.